hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como ven esta rey asesino aquí estampando un wey al 82 aquí lo reforcé yo para estamparlo más fácilmente tenía 26 millones de poder el wey pues aquí el al 82 de cuánto le matamos al wey o le matamos 44 con la primera defensa ya que había reforzado ido con 200 acá a los reyes así no vamos a ver el otro dos estampadas no ver pues 42 k pues ayudándole con todo casi 90 cada de una y le matamos entre los dos pues ahí ya no le contó rey asesino 24 millones de poder tenía como 27 millones de poder pues ayudándole no lo que yo pues sale tenía como 90 millones después ya tiene 88 millones hay muy nuevo wey con un equipo de investigación ahí atacando ya saben los nuevos tíos ahí de rusia y pues se dio mi mano con el equipo de investigación el no pues aquí el wey 24 millones después se quedó ya que no había curado el wey y pues creo que aquí lo van a quemar al wey porque no curó y pues ahí tenía unas tropitas yo las tropitas que me quedaban pues le matamos alguna regreso como ven pues voy a tratar de enviar más tropitas no puede estampar como ven puede enviar más tropas las que me alcancen ahí muy mal el wey no curó pues tuve que curar mes tropas todo eso y las que puede después de este 162 caen bien y vamos a darle con todo si tratamos de estampar todavía con este wey pues se puso talento defensivo el wey porque le había dicho aquí fracasó como ven ya ten el que le había dicho que el último ataque el tercero por 36 carta nada más le matamos 30 y seca ahí dándole con todo el wey el rey asesino pues aquí la ley entre doble curación tenemos después y sigue con el equipo de investigación el wey ayman no pues vamos a ver los muertes pues caballería en vio mucho con 23k de caballería y cuanta de 4k le matamos pues aquí están las tropas de rey asesino dándole con todo lo que yo me está preguntando cuando iba a subir el vídeo y todo eso pues ya está wey me compita ahí para que lo guayes vamos a seguir vamos a ver pues aquí 42k también lo chingamos al wey vamos a ver las tropas que le matamos y pues aquí le matamos caballería y le diríamos guardia real y caballería muy buena aquí este esta defensa y le puse punta artillería de falange para que chingar a más caballería no sé qué bien que el falange tenía ya que esto fue rápido pues sale con toda mi gente ahí para que vean que se puede ser trampa refuerzo con dos gente y mataron chingo a tropas entre los dos porque así le matamos 120 acá y espero que les guste el vídeo y pues vamos a seguir con todo más hace directos miniseries y no había subido vídeos porque no me ocupado pues ya vamos a empezar a darle sobre gente deja tu like y darle con todo ánimo tromperos ya que ya viene como ve que mañana para darle